Señoras y señores, la Filarmónica de Bogotá No sé la violencia, se lo llevaron los guerrilleros Un tiro fijo, cruzó senderos, llegando al pacto y al guayabero Arre torito bravo que tienes, alma de acero Llevas en la mirada, olor de torito fielo Y llevas en el hocico, el aroma de un poleo Más pasó el tiempo, que haya olvidado Contra la muerte, lucha el vacío Llevan el morro, las cicatrices, de fielas garras de caraguaro Lo descubrieron, los caporales Y arriado al ruedo, para un santero La gente grita, viva el marcido Mientras soñaban los acuaneros Arre torito bravo que tienes, alma de acero Y llevas en la mirada, olor de torito fielo Y llevas en el hocico, el aroma de un poleo Suena en trompetas, se oyen carines Retumba el eco de la tambora Tramba el marcido, ruedan la arena Y en ella brotan las amapolas Que viva el Huila Y que viva Colombia Arre torito bravo que tienes, alma de acero Y llevas en la mirada, olor de torito fielo Y llevas en el hocico, el aroma de un poleo Y llevas en el hocico, el aroma de un poleo Muchas gracias Por siempre El maestro Jorge Villanil El maestro Jorge Villanil